Ay, corazoncito Porque sé que te gusta ¡Emilio! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y el guamachito florece Y las odas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y el guamachito florece Y las odas se revientan Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece a frenos Ni lo paran falsas riendas Y el corazón Nunca envejece Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Así tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasillo apurado A verse con su potranca Que lo tiene en barbascao El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Guitarra Enamórala Pero quédate con Emilia La flor que le dan